Bueno, cuando se levanta de noche a orinar más de lo que habitualmente se levantaba, o si se levanta y nunca se había levantado antes, eso es un síntoma a tener en cuenta con la sed, y cuando pierde peso. Si la persona ve que en 20 días o un mes pierde 6 o 7 kilos de peso, eso es muy negativo. Si esa persona está diabética, si perdió peso, si orina mucho, si toma mucha agua, o si tiene trastornos en la visión. En el varón, ¿cómo? Es decir, generalmente son gordos los diabéticos. Sí, el diabético tipo 2. Hablamos del diabético tipo 2. El diabético tipo 1 es el chico, es el chico que va derechito a terapia intensiva sin que nadie sepa, de un día para otro se descompone, cae redondo, tiene fiebre o amanece con la piel seca, y bueno, ese chico es un diabético tipo 1, tiene que ir a terapia intensiva a darle ya insulina. Ese es el diabético insulino dependiente. En cambio, el diabético tipo 2, que aparece después de los 45 años, y que generalmente se da en personas con sedentarismo y con sobrepeso, tiene como un síntoma fundamental la pérdida de peso. Y en el varón puede ocurrir que haya trastorno en la erección. A veces, el varón es tan exigente con el mismo que ese es el único síntoma que le preocupa. Y consulta cuando ya está. De acuerdo a lo que dice, volvemos siempre a lo mismo y al objetivo que fue en esta charla y además, que es la prevención. Y a veces uno, cuando le toca ver casos cercanos de diabetes, que a veces lo emocionan y producen eso que vos decís, cuando vos ves a un paciente y vosotros vemos a un amigo que le ha pasado esas cosas. Yo hace poco tuve un caso muy cercano con otro integrante de un club de leones, que bueno, le habían ajustado las piernas hace mucho que no lo veía, ya sabía que le habían ajustado la pierna. Nos encontramos después de 4 o 5 años que no lo veía, y lo vi y vi que estaba con el andador y que tal. Le voy a dar un abrazo y digo, Alberto, ¿cómo te vas? ¿Qué hacés? ¿Quién sos? Se le quedó así. Y me produjo un shock tan grande por la cantidad de gente que nos conocemos y todo lo demás, que vos lo vas a decir y te digas, ¿quién sos? Y yo soy el placerazo. Ah, ¿cómo te vas? Y es algo como que vos dijiste, después con el pután que yo a veces le mejoró un poco el carácter porque tenía un carácter un poquito bravo, pero eso te choca. Y vos decís, ¿se podía haber prevenido? Yo que sí. Y eso es por lo que nosotros estamos luchando y trabajando y tratando de formar conciencia en la comunidad de hacer la prevención, de hacerse el análisis, por lo menos una vez por año, de... ¿Qué no es? Y tener en cuenta estos síntomas. Sí. Vamos a intentar. Que la gente sepa. El año pasado, yo estuve a punto de organizar una charla en el museo que hay acá. Sí. Entonces no pude llegar a... Había una señora móvil, de mucha bonita, pero necesitaba el aval de alguien. Y no, no, no me animo, no me animo, no me animo. Y quienes iban a venir a dar la charla eran unas educadoras que las traía a un laboratorio de productos para el médico. Y bueno, eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Se puede conseguir un grupo de gente que venga con todos los papeles, con las diapositivas, con... Ahí había un lugar muy lindo, ¿verdad? En el museo. Sí. Un lugar muy lindo. Yo fui a hablarlo de ese. Pero la directora del museo no se animaba. No. Se percibe. No, 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 venimos a hacerlo. Una actividad más. Es un poco la pregunta que yo le quería... No la pregunta, sino... Bueno, yo lo veo muy preocupado y muy competitivo con los profesionales de Luján. Entonces, nosotros que pasamos de tener una determinada cantidad de habitantes, 35, 40 mil habitantes, hasta no hace mucho tiempo, hoy estamos arriba de 120, 130 mil habitantes, estos problemas se van a ir agudizando. Lo que sería interesante es hacer consciente a las autoridades, sobre todo a las autoridades nuevas que tenemos en nuestra comunidad, porque es lo más cerca que tenemos con cara de Estado, de trabajar en estos temas en forma conjunta. Es decir, nosotros no nos vamos a inmiscuir en temas políticos, pero no nos interesa hacerlo tampoco. Pero ¿qué ocurre? Los elementos con que cuenta el Estado son muchísimos mayores que los que contamos nosotros. Nosotros podemos realizar tareas, pero con la limitación económica, con la limitación de nuestro tiempo, con la limitación de muchos factores que hacen a que debemos recurrir al Estado para que él sí tome conciencia de esta situación. El hecho de la charla que usted planteaba, hacerla de modo más general, más abierta, con concurrencia de esta nueva gente que se ha incorporado a nuestro partido, para que también conozca cuáles son las actitudes de este tradicional que existe dentro de nuestra comunidad. Es decir, por razón por la cual nosotros recién nos mirábamos y decimos, nosotros estamos en condiciones de gestionar esta situación como muchas otras. Lo que nos falta es lo que hemos encontrado esta noche, que es la guía de un profesional que tiene claro cuál es el objetivo para adelante, para poder salvar parte de nuestra población en remediar este tipo de situaciones y muchas otras enfermedades que también son acuciantes sobre todo para el común de la gente y sobre todo para la gente de menores recursos que la que no tiene posibilidad de ir a Favaloro o ir a la autoguidad a distintos lugares. Es decir, generar conciencia desde la alimentación, generar conciencia desde la atención temprana. Acá hay en todos los partidos, hay un área que se llama área programática, o también se llama medicina preventiva, que las instituciones más representativas son las salas de atención primaria. Bueno, nosotros habíamos hecho los carteles para poner para ahí, como la gente va mucho a las salas de atención primaria, para avisarles que está el día y va a meditación. Pero no se logró. Usted nos autoriza a que nosotros podamos gestionarlo y organizarlo conjuntamente. Doctor, le quiero hacer una pregunta.